muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo información al respecto de nada más y nada menos que los regalitos que arena pues trajo el día de hoy al juego vale gente hoy 25 de diciembre día de navidad en los últimos días estuvo filtrando que arena iba a estar trayendo cosillas y eventos que la verdad es que pintan muy muy interesantes ya les voy a mostrar a continuación lo que entre siendo pues las cosas que seguramente garen a sal trayendo que la verdad es que pintan muy geniales y muy muy interesantes a continuación vale gente ya les vamos ya les voy a estar mostrando pero antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse activar la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo el tipo de contenido por favor suscribanse y activen la campanita para que youtube les avise cada que suba un nuevo vídeo y ahora sí vamos a seguir con esta información espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no te has suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y como bueno gente en efecto como saben el día de hoy es 25 de diciembre día de navidad feliz navidad por cierto espero que la pasen muy bien este día vale gente espero que le estén pasando muy bien de hecho y que esta última semana de 2023 también la pasen muy muy bien vale gente ahora sí vamos a ir con lo que vendré haciendo pues estos regalitos y estas sorpresas que llegaron al parecer el día de hoy con lo que vendré haciendo pues esta temática de navidad claras que están muy interesantes vale gente pero antes les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando canal en el cual voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en tweets así es gente estoy haciendo directos todos los días en tweets para que me vengan a seguir me vengan a apoyar este canal se los voy a dejar en la descripción y ahora sí vamos a ir con lo que vendré haciendo pues esta cuestión vale gente de lo que vendré haciendo pues estas cosillas vale de lo que vendré haciendo pues esta sí pues básicamente esas cosillas de navidad vale gente entonces el día de hoy lo principal lo principal es reclamar vale gente lo que vendré haciendo pues nada más y nada menos que bueno a ver estos premios de por aquí vale gente reclamar estos premios de por aquí que tenían pues esa chamarra que solamente se puede reclamar el día de hoy aquí la pueden estar observando una especie así como de chamarra no sé cómo no sé cómo se diga para que todos me entiendan una chaqueta vale gente pero no la chaqueta piensa sino otra aquí la pueden observar 25 de diciembre el día de hoy solamente por hoy para que lo vayan a reclamar también lo que vendré haciendo pues esta cuestión de el evento de la calidez de las fiestas ahí la pueden observar que está disponible a partir del día de hoy con lo que vendré haciendo pues este gorro de navidad vale gente aquí lo pueden estar observando que la verdad pues está muy muy interesante vale gente también pues obviamente pueden reclamar todos estos premios de civilistas fiestas que ya están disponibles desde hace días aquí los pueden estar viendo hay eventos de recarga estos tickets de delenco ahora intercambio de aspectos que eso bueno ya está disponible la próxima semana este evento de fuerte de nieve con esta barra de glue completamente gratis todo esto lo puede venir a reclamar en este momento aquí los pueden estar observando equiparte para la batalla y bueno todas estas vainas que están muy muy interesantes y como les repito pueden venir a reclamar justamente en este momento todo completamente gratis vale gente está muy genial pero de las cosas principales vale gente que tenemos que reclamar el día de hoy completamente gratis vendría siendo pues nada más y nada menos que algo que arena anunció en el light drop de la semana pasada que es muy interesante que vendría siendo pues la mp40 principal de la incubadora de mp40 esa escarlata real vale gente aquí pueden estar observando lo que vendría siendo pues el evento que arena esto anunciando lo único que tienen que hacer es iniciar sesión para reclamar lo que en relación pues el evento de no mejor que me llama algo con poder está relacionado algo con poder vale gente a ver si lo encontramos celebra con poder aquí lo pueden estar viendo evento de celebra con poder aquí lo pueden observar para reclamar lo que en el centro pues está básicamente esta mp40 delenco ahora completamente gratis a partir del día de hoy les repito solamente hay que iniciar sesión para reclamar este mp40 espadas oro también pueden reclamar ya sea la grosa la mp cartón drilo también lo que tendrá siendo pues la mp5 de lava y lo que tendrá siendo pues la md14 de lo que tendrá siendo pues revolución ahí pueden estar viendo lo que tendrá siendo pues todas estas skins que son las principales de las incubadoras de armas que han llegado últimamente en lo que tendrá siendo pues el juego vale gente eso por un lado vale gente sinceramente pues es un evento que está muy muy interesante los que llegaron el día de hoy también en estos días como saben vamos a poder estar reclamando cosas nuevas que la verdad pues es que pintan muy muy interesantes todos estos días vamos a tener cosas interesantes y regalitos que van a estar muy muy buenos para que los reclamen vale gente eso vendría siendo como los principales se había dicho que garena podría estar regalando lo que tendrá siendo pues el paseo ya el día de hoy pero tal parece que no es así vale gente desafortunadamente pues como que garena no trajo este regalo se había dicho que sí podría estar llegando sin embargo pues todo parece que no vale gente sin embargo pues bueno este vendrá siendo como tal lo que vendrá siendo pues estos eventos que llegaron el día de hoy vale gente seguramente garena en estos días van a estar regalando o rifando más bien en lo que tendrá siendo pues su página de facebook algunas cosillas garena siempre suele pues rifar pases vale gente navidiático a suele decirlo entonces seguramente esta vez van a estar llegando y también garena a lo mejor si regala un pase vale el día de mañana gratis pero en su página de facebook dejando su vídeo y toda esta vaina para que ellos lo rifen vale gente también otra de las cosas vale es que ya como saben el lunes de la siguiente semana tendríamos el cubo mágico completamente gratis eso si está bueno eso si está 100% oficial y 100% confirmado para que no se olviden el día lunes de la próxima semana cubo mágico completamente gratis que va a estar muy bueno vale gente y esta vendrá siendo la información esta vendrá siendo pues el vídeo espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse activa la campanita pueden seguirme en facebook en bulla en instagram recuerden que tengo un canal secundario tengo un canal de tiktok y que ahorita es cada semana semanal además de que ahora que todos caigan en el twist y nos vemos en el próximo vídeo chao